Hay que acostar los mistos universales para inventar los propios. Entonces el primero que se me ocurrió, por supuesto, y pensando también en la dictadura militar, acostar esa masculinidad brutal, no pensándolo a nivel hombre-mujer, sino esa potencia invasora en los otros de la dictadura militar. Y entonces dije, lo que hay que hacer en el año 78 justamente, es en esta mirada latinoamericana que me da la posibilidad de hacer lo que quiero, es acostar el obelisco.